Un cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para La Baja. Hay que ir a recoger el desmadrito así. Por las últimas coordenadas que nos dio el piloto, el cargamento cayó en tu pinche pueblo. ¿Enterrá a la policía? Pues claro que me enteré. No, no, con la policía, policía. Esa es la policía, cabrón. ¿Un polvo qué? Farmacéutico, padre. ¿Cómo puedo reunir al pueblo para quejen desperdiciarlo, me entiende? Ahora puedo usar la campana para llamar a misa. Unos dolaritos y te dejo tocar el ave maría. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento. ¿Cómo una aspirina? Ándele, como una aspirina, pero más chingona. Son 100 dólares por cada kilo que me entreguen. Muy bien, hazle pues. ¿Y los demás? Recogiendo el polvo de la medicina. Nomás vinieron ustedes. ¿Y los demás, macaco? ¿En el billar? ¿Por qué no fueron a entrenar? Estuvimos buscando paquetes toda la tarde. ¿De todo? Un 2.550 dólares pa' usted, ¿o? Cuesta, ¿eh? Ay, hijo de su madre, nunca había visto tanta feria junta. ¿Podrías decir dónde se fue el dinero? ¡Muy, Chato! ¿Qué va a tener fue lo que me guste? ¿Una estufa? Una televisión. Yo quiero un Walmart, don Manuel. Es una chingadera que te pone en las orejas y le sale música. A mí, francamente, Chato, hay algo que no me cuadra. Pues, al tópez no le cuadra. Sí, ya me dijeron. Sí, pues, sí. Pero, pues, nada más no. Pues, ya me dijeron, pues. Mira, Chato, no te andes acercando a mi familia, no me gusta. Me juraste que regresabas en un par de meses y te tardaste 10 años, baboso. ¿Qué chingado estás haciendo, mamá? No te andes acercando a mi familia.